Hola, hola Mario, ¿cómo estás? Quiero pasar por aquí a saludarte, a decirte que te quiero mucho, que te recuerdo con mucho cariño, que te felicito por esta nueva etapa que estás viviendo, felicitaciones por esa familia hermosa y te deseo muchos, pero muchos éxitos en este nuevo programa en el que estás. Ojalá te lo ganes. Te quiero mucho, te mando un beso muy grande y tú sabes que aquí está tu amiga Paola Regi. Un abracito.